Con tu pollera que vuela Bailo estas ambas sin prisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando En este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Esta samba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela Mis ocasos Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Amanecerme samba Entre tus brazos Y no resisto a sacarme Hacia tu cuerpo Hacia tu cuerpo Que huele A una florcita de pago Que entre los montes florece A una florcita de pago Entre los montes florece Sigue girando la zamba Sigo sentado en tu pecho Te enredo con mi pañuelo Me enredas con tu silencio Te enredo con mi pañuelo Me enredas con tu silencio Esta samba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela Mis ocasos Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Amanecerme samba Entre tus brazos Amor 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 Gracias.